¿Qué onda mis queridos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy Aldairu y nos encontramos en un nuevo video para el canal Claro que sí, muy especial porque como pueden ver ya estaríamos en la temporada 24 Muchas temporadas la verdad Y estaría lo que sería la primera esencia, tengo 43 esencias, no son tantas pero es trabajo honesto, claro que sí Bien dicho Arturo, claro que sí, tú demuestras quién manda Así que de eso va el video de hoy, de ver si me sale algo, pero también tengo 100 dados Así que vamos a tirar los dados y ver qué tal Tenemos la skin de Logic del Broken Wheel que la verdad está muy genial, a mí me encanta mucho Y también tendríamos lo que sería su portail, su accesorio, su marco, todo ello Pero la skin me gusta mucho, la verdad me gusta mucho esta skin y más porque se acerca Navidad, así que nada Así que vamos a tirar los 100 dados y después procederíamos a lo que sería la apertura Entonces no los quiero aburrir, así que haré un corte rápido y cuando termine de tirar los dados, los volveremos a ver Muy bien y este sería el último tiro, mis últimos dos daditos Doble 4, genial Y pues como pueden ver llegué hasta el pasillo número 316 Y al final terminé con 58 esencias, bueno 57 de estas y una de las amarillas Entonces ojalá que salga algo porque con 60 esencias te aseguras una skin rango A Entonces ya sería muy mala suerte que no me tocara una skin rango A antes de las 60 La verdad sería muy muy mala suerte Pero bueno chicos, antes de comenzar espero que les guste mucho el video Y si es así les recuerdo que pueden dejar su like, es totalmente gratis y me ayudan mucho para seguir creciendo También suscríbanse si son nuevos en el canal y les gusta Identity Recuerden compartir el video también para crecer cada vez más y nada, que la familia crezca Así que ahora sí ya sin momento spam Chicos levanten sus manos, mándenme sus energías Y vamos a comenzar con la apertura Esencia amarilla que no me importa Eh, nada Pensé que ya íbamos a poder elegir skins nuevas, pero nada 57 skins 57 skins 57 skins Tengo miedo Esencias, ya ni sé lo que digo 3 skins Este skin Que está bonita Pero no usa el esbalmer Tiene falda y todo También déjenme en los comentarios si a ti Te gustó Te gustaron las skins ¿Cuál te gustó más? Si te salió alguna skin ¿Cuál skin te salió? Y También dime cuál skin Es la que te hubiera gustado Que te saliera Esta skin está muy bonita Chicos Me gusta mucho la follower Es un dragón Tiene cola de dragón No me había dado cuenta Está bonita Pero Sin embargo yo no uso a la drink Oh, es el poderecita de la follower Ahí toda tirada Lo que más me gustó de esta skin fue la follower Está muy muy linda La verdad Hasta parece una survivor y todo Pero pues no uso a la drink Desgraciadamente Y esta skin es la que Oh my god Me encanta Está hermosa Está súper genial Literal en la derecha Tiene la garra De su capa Ahí pelándose contra la drink Está genial Me encanta esta skin Esta skin sí la quiero Pero Conociendo mi suerte No creo que me salga aún así Arriba el ánimo abuelita Un hombre puede soñar Un hombre puede soñar Y ahora sí Comenzamos Primera esencia Nada Era más que obvio Segunda esencia Fragmentos Me sirven Para las skins Oh bueno Una skin rango B Ni tan mal Está bonita De hecho Está bonita Me gusta Me gusta Bueno No está mal Tercera esencia Nada Cuarta esencia Quinta esencia Sexta esencia Y séptima esencia Nada en siete esencias Let's go Chicos Chicos Muchos de ustedes Me preguntan En los comentarios Que por qué Abro las esencias De una en una Y no de diez en diez Muchos dicen que Tienes más suerte En que te salga algo De diez en diez Que de una en una Pero la realidad Del asunto es que es lo mismo La verdad No afecta nada Que las abras De diez en diez A que las abras De una en una Pero yo las abro De una en una Pues para más emoción Y para que el video Dure más Claro que sí No, para más emoción Y no sé Porque me desanimo También muy feo Si abro diez esencias Y no veo nada Es como de Me entristezco más Que si abro de una en una Y veo que no me va saliendo nada Porque de una en una Y no me sale nada Digo, bueno Todavía tengo esperanzas Pero de diez en diez Y no me sale nada Me pongo más triste Chicos ¿Ustedes cómo abren las esencias? ¿Los abren de una en una O los abren de diez en diez? Les digo No importa Eso no tiene nada que ver Con tu suerte Ya si te sale algo No es suerte Así que nada Vamos a seguir aquí abriendo Y... Nada Furos fragmentos, eh Me falta una más Para que sean diecisiete Nada Voy a abrir de diez en diez Y si me sale un rayito dorado Me cae en la boca Y empiezo a abrir de diez en diez Porque creo que sí daría más suerte Pero si no sale nada Me voy a llorar una esquina Me voy a llorar una esquina, chicos Les digo Eso no importa Me lloro en todo Bueno, salí a otro skin rango B Pero en serio Tengo muy mala suerte Puros fragmentos Para skins que no... Que no me gustan Así que... Un rayito dorado Por favor Denme un rayito dorado Se está escuchando una canción triste de fondo, eh, chicos Tendría muy mala suerte Ah, bueno, ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ok Bueno, chicos Me salió la skin de la Dream Witch Les digo No estoy tan emocionado Porque no... No utilizo mucho... A los personajes Pero... Este... Tampoco me quejo Porque por lo menos me salió algo Pero no utilizo la skin rango B Quiero el skin rango S Pero les digo No creo tener tanta suerte Igualmente, pues la voy a equipar Aunque nunca he utilizado la Dream Witch Y vamos a continuar, chicos Todavía me quedan veintiséis esencias Varias bromas malas después Pero me da tristeza De que de tantas esencias Solo me salga un... Ok ¿Se viene? Ah, me cago en todo Asterisco se va a llorar a una esquina No Bueno, me salieron las dos skins rango A No está tan... No está tan mal Está bonita la skin La equipamos Pero ya valió No me salió la del compositor Y la skin que yo quería Literalmente yo dije La única skin que quiero De esta de esencia Es la S Y no me va a salir Y es justo lo que pasó Así que... Nada Lloro en todo Igual... Bueno, me salieron las dos skins rango A No me quejo Como ya dije Pero... Si me hubiera salido la del compositor Ahí sí hubiera sido feliz, chicos Les juro que hubiera sido muy, muy feliz Si se me saliera la skin rango A No le pienso... No le pienso meter foquitos Ni nada Porque estoy guardando para la colaboración De Angel of Death Y pues nada Si luego me llega a salir Pues feliz Si no, ni modo Pero no pienso meterle a... A esta esencia Siéndole sincero Y pues nada Tendré que esperar a que salga Para comprarlo como todos Así que nada Soy un mortal como todos ustedes Como todos nosotros Y la última esencia Rayito dorado Nada Bueno chicos No me quejo Me salieron dos skins Así que... Pues nice Pero no me salió la skin que yo quería Así que nada Espero... Que les haya gustado el video Y espero que ustedes Si hayan tenido mucha suerte Igualmente Voy a tratar de que alguien Me preste su cuenta Para traerles Este... Colaboración Para traerles video con la... Para traerles video con la... Con el nuevo personaje Y con su skin rango ese Me voy a poner esta skin Para presumir No, me gustó mucho esta Esta se ve muy linda En verdad Me gusta mucho como se ve Así que nada chicos Espero que hayan disfrutado mucho el video Y si es así ya saben Regalenme un like Comenten, compartan Y suscríbanse Para más contenido del canal De Identity Soy Aldiru Los quiero mucho Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau chau Hasta la próxima